hey hola qué tal amigos de youtube mi nombre es ks juegue estamos aquí en una partidita cayendo el hangar en mis amiguitos aquí estoy con mi primo keudy y esta vamos a decir que es una de las partidas más raras que me ha pasado a mí en toda mi vida bueno en poco tiempo jugando en free fire le digo al primo mío que me dejes en la tranquilo porque fue de noche si eso fue la partidita estoy subiendo ahora que me dejes será tranquilo entonces dice que no que le dé a iniciar y luego bueno va a caer arriba de la garita o esta vaina como se llame reloj o la torre como se llama guay más por un pulsiaca pero va a seguir masticando aquí comiendo tranquilito pero muy guay más yo le voy a decir miraba que en la torre porque si caigo al arte en el frente en el campo y no puedo estar mirando bien y sacando ni mirando ni corriendo para ningún lado va a ser un blanco fácil así que voy a estar mirando desde acá arriba todos ustedes abajo tranquilito y yo estaba aquí no vienen para acá para allá abajo mirarlo allá bueno te no lo ven bien porque te sabes que trabajamos con el grabador del mismo juego de free fire porque podemos todavía grabar el 100% con un celular que me permita jugar y grabar al mismo tiempo por ahí nos llevamos es aquí el tranquilito hay como que no quiero las cosas es lo bueno que hay arriba señores porque tenemos altura mirando el mundo hace pero aquí estoy comiendo mirando para los lados te sabes pero pues ya que intentando escuchar y tal una cucharita la boca porque imagínate yo le dije no puedo jugar ahora por ese desespero y estaba que cae se juega cae se juega usted sabe que yo me llamo Kevin cae se por aquí tenemos gente gente para que bajes bueno resuelve como se puede para allá abajo yo voy a seguir comiendo tranquilito dice que hay gente para allá disparando yo como esto es como un loco para que sepa que estoy aquí arriba para que me suba y dale un solo tirado a la cabeza bueno aquí estoy tranquilito y es bueno que aquí hay yo voy a seguir comiendo una cucharita a la boca sigo maticando ahí porque tenía hambre señores ya era tarde ese chamaco parece que nace y vive y se desayuna come cena tranquilo porque tengo que terminar de cena maticando y comiendo ahí usted se va a aburrir un rato mirando a ir a más a un tigre mirando por arriba de la ventana y brechando la vecina a ver que lo que está haciendo con el vecino entonces le doy para el pasito para allá me tiene una cucharita a la boca y camino usted sabe a ver porque estaba escuchando unos pasos medio raro y hablando que gente para allí para acá para allí para acá pero imagínese que vamos a hacer señor yo le dije a él no te meta ahora déjame cenar tranquilo ya tú cena y tú cena con el juego para estar comiendo y jugando al mismo tiempo yo no yo no tengo casi mente tiempo gente de compromiso gente de compromiso yo no puedo estar jugando a cada rato pero nada estamos aquí intentando dar lo mejor y que usted se divierte un rato con una pequeña historia mira el punto roja arriba en el mapa y ahí vemos una llave de la 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 llave pero yo lo veo le damos un cabecero es el típico otro cabecero señores lo bueno es tener altura mira porque casi me caigo lo bueno es tener altura ahí está ahí vamos al primito mío que le estaba dando pero falta parte tuvo de parte de dudas yo le digo de 20 remate muchachos este falla remata porque yo lo tuve pero tengo ahí lo remato no tenía posición para poder rematarlo pero está faltando el compañero de ellos de esto no oye tú no ten cuidado porque tienen que estar por ahí en el río en la matica detrás de un carro dentro de un coche dentro de guaguita dentro cualquier manera de ustedes saben porque los compañeros son así se queda uno atrás arriba en la torre y el otro matándose con todo el mundazo así que son los compañeros tú sabes yo no yo no soy así yo no soy así por eso que yo voy a ruchar mira 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 ahí estaba la llave la llave la llave la llave usted no lo ven pero yo sí veo la llave la llave y le doy un montón de pecos son y tiro ahí a la vaina esa estoy disparado y estoy disparando y no se le pega ninguno pero bueno bueno primo como dice tracción usted se la acaba de ahí lo mataron ay dios mío entonces que yo voy a hacer que yo voy a hacer espera que venga a bloquearlo y ahí viene papá para rafa agarra para que vamos con tirar con la cabeza sólo bueno te da más que hacer un sobroncito así para arriba y muerto señora ustedes saben chicos y chicas que yo juego un dispositivo como se llama esta vaina de mb de hoy de celular así un salsu los salsu tiene demasiado pesa muy pesa y también para el polvo se me la guía mucho el juego así que lo mejor que podamos hacer es coger altura vamos tranquilito porque después se me cae porque también tienes otra vaina me se me rebala yo comienzo a correr y si corro me cago de cabeza y me muero dama con altura no me mata los tiros pero me mata tirándome jejeje me mata tirándome de la torre señores vamos corriendo tranquilito ya que estamos seguros aquí te sabe como el asunto ya que nos sentimos seguros nos tiramos ahí y como quiera hacemos un chinchín de daño por eso no es nada vamos los días tranquilito a ver si encontramos por ahí para de monedita y una mochilita ahí lo equipamos bien para de bala yo tengo una mala maña mira que usted se va a dar cuenta en transcurso del mapa entero yo tengo dos maña grandísima dos cosas maña pero maña yo soy más mañoso señor que aparte de que no como un bolondrón y berenjena guisar señores yo tengo la maña de estar saltando como un canguro en el juego usted va a ver a cada rato vamos a estar nos ponen bueno 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 como un jodido canguro o como un conejo otra maña que tengo es que yo soy insaciable yo es insaciable yo a veces pienso que estoy lleno en la mochila y me siento como que todo vacío que me falta algo aquí con una pared pero te escuchando a alguien no sé de dónde pero estoy escuchando a alguien cerca voy revivo mi compañero tranquilito hay pa igual sé que a quien está por aquí cerca no entiendo por qué estoy escuchando a alguien pero viene alguien por aquí de frente y mire 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 uuupto cabeza para tu carta te va a ver señor te va a ver la maña que tengo mira ahí comenzó a lukear lukeé las dos cajas que estaban allá atrás que tenía de todo y me voy de nuevo porque se con el primero que yo mate cerca de la guita para allá abajo para allá voy yo como un loco como un loco y mire como el canguro yo tengo una jodida mañana de lukear y está exaltando como un canguro yo estoy quitado tengo 10 mil bala r y 25 mil 50 mil millones de bala smg y 50 mil 344 millones de granada y como 30 mil 400 355 mil paredes y voy a lukear mi token con un chaleco hay 25 por ciento pero un chaleco de cuánto está esto un chaleco hay 10 y un caco hay 20 señores y como quiera como quiera tengo la manía de estar lukeando en vez de estar buscando gente y mire la zona me va agarrar y me dice traición no juegues con zona que te matan rápido porque tengo esta jodida otra manía dos jugadas cerca de zona muy raro me habíamos pegado todo en el centro peleado cerca de zona saltando como un canguro estoy quedando sin aire señora está agua saltando como un canguro y lukeando mira ahí estoy lukeando un chalequito hay uno y yo con un chaleco hay 10 que es lo que yo estoy parado bueno parado no creo que estoy sentado vaya haciendo caca buscando vaya vamos a seguir como el conejo hasta yo me río yo me río cuando termino la partida yo creo que escuché a alguien para allá promete a nada vamos a seguir rodando para adelante saltando como los canguros como los conejos wow 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 no no mira mire metido en casa lukeando metido en casa lukeando estoy diciendo tengo más de 50 mil millones 455 mil bala de todos los tipos paredes chaleco hay 10 capo hay 20 y como quiera me meto casa por casa no sé que lo que yo estoy buscando que lo que no sé que lo que estoy buscando y que buscando curativa vaina esa como sea botiquines y mira 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 buscando vaina de que para la madura yo tengo la madura hay 10 y hay 20 y buscando cómo se llama estaba en la botiquines y como quiera teniendo yo la farmacia entera metido en la mochila no no señores mira no caben ahí no caben nada se parece a daruto cuando se fue de vacaciones con girar ya cuando iba a entrenar que estaba con la mochila que en el cabello mandado así está la mochila mía y sigo con la manía también todo me casa por casa casa por casa ay dios mío que voy a hacer con este loco seguimos corriendo ahí como fantástica y pues estábamos vamos de nuevo otra vez otra vez otra vez otra vez por el señor tomate no 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 hasta yo me gozo hasta yo me gozo por allá al final mira hay uno allá el tope al final usted no lo ve porque usted sabe que yo grabó más la calidad en full baja h de calidad y lo tumbamos ahí con pila de amarillento un montón de montaje le tiramos ahí a la cabeza se sabe como el asunto seguimos saltando y cayendo atrás para ver que lo que ese tipo se le estaba mandando a alguien le estaba disparando a y entonces vamos para allá a ver que lo que con a mira ya el fondo se ve otro ya el fondo pero vamos con un chisma de zona para acá porque estoy viendo un agro y como yo soy insaciable vamos a seguir luchando a ver que ese agro no trae fácilmente lo pone una matica cualquier cosita rara pero vamos a ver que encontramos para allá abajo yo soy insaciable señores o como esa mujer usted sabe usted sabe insaciable muchachos y ahí sigo mira luchando yo no entiendo consigo una pared tenía más de 80 paredes para que yo sigo luchando no entiendo bueno vamos a ir buscando gente estamos cerca de zona muy rara la zona va a caer casi mental interperie que no va a haber mucha cobertura pero está moviendo que hay como otra gente para allá adelante disparando el primo mío yo le digo primo pero en realidad el cuñado está intentando hay que enfrentarse sólo para allá con esa gente yo tengo cobertura quiero disparar esto que se cubre el tipo porque el tipo estaba rondando para allí para acá y mira y comenzó a disparar no le pegó ni una buena y le pegó para demostrarse más un poco lo tuvo ese intento rematar lo compademos tasa más ni un rojo ni un brillo pelado ni un brillo ahí dice tipo apúntale bien el cuñado se va para allá solito y me quedo yo aquí yo estoy disparando diciendo cuñado ven para acá que te van a matar ven para acá porque todavía queda un paquetón quedan 19 vivos y yo llevo sequía y el cuñado está para allá sigo aquí en esta casa metido intentando luz ya sigo buscando yo no entiendo cuál es la manía cuando que yo voy a dejar esa manía que tengo yo que insaciable padre oh dios mío que insaciable cuando voy a dejar la manía está luchando esto yo sentado tirando un montón de bala aérea y te sabes por qué es lo que estás haciendo yo no entiendo y sigo metiendo una habitación por habitación luciano que manía cuando que yo voy a dejar eso tengo un caco al día y quiero ver qué es eso y sabemos que un caco al 2 y voy para la última y me tiro para allá para de cabeza yo le digo que a mí me mata más estirarme de lo otro difícil la vaina que la bala que me dan a la cabeza o me dan al pecho yo soy así así de total soy yo así que voy como un niño todo queda corriendo para como yo si no te se ha mencionado lo que da buscando cobertura para no gastar las paredes que tengo porque tengo como 500 paredes pero no uso ni una eso de lujo que no tengo la mochila porque yo tengo una ansiedad yo soy un acumulador compulsivo es la palabra muchacho esa es la palabra acumulador compulsivo yo tengo la mochila llena señores de todo usted me puede pedir cualquier cosa un muñequito de goku ahí lo tengo la mochila un muñequito de naruto ahí lo tengo la mochila un sándwich de bitcoin ahí lo tengo la mochila una yaroa de de pepe también la tengo ahí mira ahí hay gente mírala ya mírala ya hay gente estoy esperando un momento indicado ya sabes señor la paciencia es una virtud que se consigue con la edad y yo apenas tengo ocho años yo vivo aquí en el barrio así que señores mire vamos tranquilito esperar esperar y disparamos un montón de motazas y no lo llevamos parece que ya estaba tocadísima mira el cuñado mío ya le dieron allá ya lo mataron y ahora qué voy a hacer yo con seis gente viva llevo siete aquí y le dimos cabecera ochenta y tanto yo no sé cuánto eso pero está bien ahí hay mostaza y ketchup para la dureza para la hamburguesa y paramos ese poco cuando lo llevamos ese también estaba tocada y qué suerte tren alguno hay agradecido con el de arriba mira más quedan 39 kilos y estoy yo aquí en buena posición detrás casi mente del light lo vamos para allá yo estoy viendo no se viene de falla de como se llama su de factor y de falla de factor y vamos a ver que lo que a ver si lo agarramos vamos a y tu rutas agarramos la pereza para la lectura porque yo no entiendo tengo 50.000 paredes pero me gusta tener mi piedrecita donde agachar más tranquilito porque después que está escala yo tengo odio poner paredes ahí me están disparando me está asesorando pongo dos paredes una ya otra aquí y otra están kit y le disparamos a ese se cubre buenísima buenísima y bueno son dos contra uno hay mi madre dos contra uno pero esta gente no sabe cómo soy yo yo soy loco un conseñor ms en la busa madre jones y tú verás se vano para la garita que quiere ubicarme bien parece que el compañero de este que está aquí alante de mí pero yo le digo el papá yo a veces hecho pvp contra acción 02 y 48 pvp contra acción 02 tengo los dedos caliente más caliente que el asfalto de mi calle a las 12 de mediodía ahí me tiene una cuestión de que para enfriarme un poquito una buena una granada y de esa porquería rara y desde frio para lentizarme y viene para atrás de mí vengo yo para papá 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 me también para atrás de la parte papá 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 le doy pila de amarillo pongo la pared que no quiere ponerse y papá 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 ay señores me lo llevé con 10 de sangre que rico que es difícil vamos ya y su mismo padre puntico más para nosotros y ayudamos a subir un crítico al grupo de nosotros que está en platino 3 muchachones suscríbase lo que no son gritos comparte lo que nos han compartido denle like nos vemos cuando veamos y hablamos cuando hablemos chao chao se despide KF se juega un poco me chingados muchachones que tengo 6